esta es la segunda parte de un vídeo que sacamos ya en el canal hace más de un año que se llama cómo afiliar personas si aún no tengo resultados esa es una pregunta que me di cuenta que muchísimos networkers se la hacen se preguntan le consultan a su appline a su equipo cómo puedo afiliar personas si yo no todavía tengo un resultado una comisión como para poder demostrar a la gente que es un buen negocio si te pones a pensar que es bueno que es primero el huevo la gallina no como puedes empezar a tener éxito si nunca lo has tenido y acá en este vídeo en esta segunda parte quiero compartir una reflexión adicional y es que como yo tengo una frase también que comparto mucho es la gente no se afilia por los resultados que tú tengas sino por la imagen que tú proyectes y quiero contarte que hace un tiempo cuando yo estaba yo había alcanzado un rango importante en mi compañía estaba teniendo un cheque muy bueno con el que yo estaba cómodo digamos y cometí el error de dejar de patrocinar personas dejar de afiliar muchos meses dejé de afiliar y en un momento me di cuenta que era algo que yo tenía que retomar porque era importante para el negocio en todo sentido para liderar con el ejemplo para mantener el negocio creciendo y qué pasó empecé a tratar de retomar las afiliaciones y por más que yo estaba ganando un buen cheque en mis comisiones acumuladas había ganado más de medio millón de dólares le mostraba la gente y la gente no se afiliaba y hacía 10 15 presentaciones y nada y por más que yo le mostraba resultados le mostraba mi cheque le mostraba mi organización le mostraba la llave del auto que manejaba gracias al alguno de auto la gente no creía la gente no no conectaba con la idea que yo le estaba transmitiendo entonces ahí me di cuenta que definitivamente el tema de mostrar el resultado no es lo que más importa sino lo que más importa es la seguridad con la que tú estás transmitiendo algo y yo caí en error un error yo caí en un error en el que mucha gente constantemente allá afuera cae y es que están esperando validar una validación de los demás de los amigos de la familia de los prospectos con los que hablan están esperando esa validación para recién estar motivados y ese es el problema es como que alguien te diga eres feo eres fea y ahí tú te empiezas a sentir muy mal y cuando te dicen no eres guapo eres guapa te empiezas a sentir muy bien no sabes que eres inteligente y te sientes inteligente y si te dicen es bruto te sientes el más bruto de todos eso hace que dependas de la validación de otras personas cuando en realidad esa validación debería ser interna tú deberías estar seguro segura de lo que compartes y eso transmite a la gente una atracción conectan contigo y quieren saber más o quieren incorporarse o se sienten atraídos hacia la oportunidad entonces eso es algo es un concepto que yo llamo el estado mental óptimo que es algo que menciono en mi curso de más postura yo cuando empecé a practicar empecé a tomar mucho más acción empecé a tener más resultados la clave para la motivación es la acción la mejor digamos que es como que tú tienes que entender que la motivación no es algo que tú tienes que recibir divinamente desde 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 algún lado y ya la tienes y te vas a tener éxito la motivación es algo que tú tienes que trabajar como un músculo así como vas al gimnasio después de tiempo y por más que entrenas tres semanas no llegas a todavía alcanzar el nivel que hace años tuviste o por más que practicas un deporte no llegas a jugarlo como hace cinco o diez años cuando eras más joven es porque es un músculo que tiene memoria pero va a tomar un tiempo trabajarla y es por eso que cuando tú sientas que no estás teniendo los resultados y que eso te da miedo te da ansiedad y por eso no puedes afiliar es porque el músculo del estado mental óptimo tienes que irlo trabajando o sea tienes que meterle más acción y la única forma de aprender y eso con esto cierro este vídeo la única forma de aprender es tomando acción uno aprende mucho con audios uno aprende mucho con vídeos en mi canal la gente se mira todos mis vídeos la gente acaba mi curso la gente lee muchos libros de network marketing recibe muchos consejos de buenos mentores pero lo que realmente hace que uno aprenda es cuando uno toma acción ahí es cuando uno desarrolla la habilidad así que bueno quiero contarte que la razón por la cual yo empecé a tener resultados después de haber practicado fue porque empecé a desarrollar postura más allá del resultado que tú tengas esa imagen que proyectas es la postura que transmites hacia otras personas por eso que le puse a mi curso más postura y porque creé este curso de más postura porque es donde yo enseño el paso a paso para no pasar por tantos errores y años de subidas y bajadas en los cuales uno pueda aprender los conceptos necesarios a nivel mental técnico y estratégico de cómo desarrollar postura para poder impactar en tus presentaciones impactar a tu equipo ser un networker más profesional y así empezar a traer resultados mucho más rápido a tu negocio así que bueno ya sabes tienes acá un canal con muchísimos vídeos visita en mi página web también sígueme en instagram también y en facebook donde comparto muchísimo contenido valioso como un apply virtual para ayudarte a ti a llevar tu negocio red de mercadeo a otro nivel